Pero a veces, salirse no es una opción. VVXC 60. Como tú cuidas de los... Polígono de la escena. Más en Bitfabu. Hacemos más. Los momentos difíciles. Con el programa de... Y a los que más quieres, con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. Aseguramos sobre valores. Aseguramos sobre valores. En Caja Rural del Sur tendrás un asesoramiento integral financiero y patrimonial y una amplia... Informaremos sobre lo que te interesa. Te sobran planes. Porque lo primero eres tú. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti. Mano de santo, limpia la ropa. Limpia el salón. Mano de santo, y en la cocina. En el coche, en el waterclone. Para el hotel. Para el taller. Mano de santo, te alegra la vida. Mano de santo, mano. Ponte a bailar y no limpia tanto. Mano de santo, mano de santo. Ponte a bailar y no limpia tanto. Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Huelva se cita con lo mejor del flamenco nacional. Israel Fernández, Tomatito, Diego del Morao, Farruquito, Toño Rey, Duquende, Platana, El Choe. Y muchos más. Seminarios, exposiciones, talleres, teatro. En tres escenarios flamencos. Gran Teatro, Plaza de las Monjas y Barrio Obrero. Con la colaboración de Fundación Cajasol. Huelva, Ciudad de la Cultura. Ayuntamiento de Guelva. Escucha Scope en Internet. Onda Media. FM y dispositivos móviles. Andalucía, una tierra única. Y la primavera Córdoba suele llegar pronto. Es una delicia subir brillante arriba. En el punto de la Ruzafa y mirar el paisaje que desde allí se ve. Es un paisaje con mucha historia porque la propia Ruzafa era un barrio en la época califal. Sentarse en la Ruzafa y mirar hacia la Córdoba que descansa. Evocar su pasado. Delicia de primavera. Con la colaboración de Panceliac. Productos sin gluten y sin lactosa. En grandes superficies y en Panceliac.com. Andalucía, sin ir más lejos. Son las 10, las 9 en Canarias. Última hora en Herrera en Cope. Estar informado. Los candidatos a las elecciones andaluzas del próximo domingo siguen pasando por la Ruzafa. Hoy turno para el popular Juan Manuel Martín Domilla, que a tan solo 6 días de la cita con las urnas, cuenta con todas las encuestas a su favor. Hace unos minutos le contaba a Carlos Herrera que su modelo tributario es el de la Comunidad de Madrid. Quiere igualar a los madrileños fiscales a los madrileños. Y a los madrileños. Y a los madrileños. Encuestas como la de Gat3 sitúan al PP a solo dos puntos de la mayoría absoluta. Y Juanma Moreno les sugiere que acudan el domingo a votar antes de ir, por ejemplo, a la playa. Y para convencerles, les ofrece seguridad, le ha dicho el actual presidente de la Junta, Carlos Herrera. Y a acercarse a la Comunidad de Madrid nos va a hacer más competitivos. Es verdad que, a ver, que es amiga y compañera, muchas veces se lo digo. Digo, oye, vamos a por ti. Ya le han quitado el liderazgo a Cataluña en cuestión de turismo. Y Juanma Moreno se plantea ahora hacerlo también. Y ha dicho, aca, un crecimiento económico. La entrevista completa al candidato popular a la Sanda. Y Juanma Moreno se plantea ahora hacerlo también. Y ha hecho un minuto. En este caso de Francia, se prepara para una segunda vuelta de las legislativas tras salir de los comicios celebrados ayer. El 53% de los franceses se quedaron en el caso de los franceses. El próximo domingo, Macron se juega a tener que cohabitar con un primer ministro de izquierdas o verse muy condicionado a la hora de aplicar sus políticas. París, corresponsal Asunción Serena. La primera vuelta es que Macron pierde la relación con las pasadas elecciones y salvo una gran movilización del centro y centro-derecha que le permitan... ...que le va a ayudar con lo poco a depender de sus aliados. Hay que negociar votos con la derecha o... ...en cuanto a la coalición de los franceses, aunque se han hecho en el caso de los franceses, ...sobre todo su líder Jean-Luc Blanchon, ya que la estrategia de presentar candidaturas únicas de los franceses de los franceses, les va a permitir con el mismo número de votos que hace cinco años multiplicar por los diputados. ...que no tienen los franceses históricos y la próxima manera de un grupo parlamentario con más... ...lo que es una proeza para el extrema derecha... ...pinalizando el bus de demás... ...en el caos cuadrado. ...establecida por una sola vía en el trago... ...en la secantre... ...en la noche una locomotora chocaba contra un tren de media distancia que realizaba el trayecto de la escena tortosa. 29 pasajeros... ...sobre ellos de gravedad en el tren viajando... ...en la segunda canadés. Los Mossos investigan las causas de la... ...y todo apunta que la locomotora se abre... ...pero tenía pas...